El desafío será por equipos. Los tres integrantes de cada equipo tendremos que subirnos al puente y tendremos que irlo jalando uno a uno el puente, pero... ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¿Por qué? Porque si alguien se cae, se lo comen los tiburones, se lo comen las pirañas, o lo pueden machucar los cocodrilos. ¡Ese es el puente! ¡A eso se te cobró! ¡Listo! ¡Nosotros comenzamos! ¡Nosotros somos los... ¡Veloces! ¡Bandidos! ¡Veloces! ¡Alto el mejor peor! ¡Veloces bandidos! ¡Veloces bandidos! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos a ver esos bandidos! ¡A ver, sí! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Se va a ver! ¡Hasta, bandido! ¡Sí! ¡Uy! ¡Hasta! ¡Voy a ser fuerte! ¡No! ¡Entonces yo te lo paso a ti! ¡Ay, pero apunta tus pies, no te has pasado! ¡Tienes que es eso! ¡Au! ¡Cuidado! ¡Veloces bandidos! ¡Au! ¡Veloces bandidos! ¡Recuerda que el puente no se puede arrastrar! ¡No se puede aventar! ¡Y no se puede azotar! ¡Oh, oh! ¡Estoy viendo cerca los tiburones! ¡Eso bandido! ¡Uh! ¡Estoy viendo cerca las pirañas! ¡No, no, no! ¡Jerio, que hay pirañas! ¡No, no, no! ¡Me estás empujando! Y empiezan a asomar sus pauses los cocodrilos. ¡Cuidado! ¡No, hombre! ¡Calla! ¡Ya, ya, chico! ¡Partido, si estás tan grandote, ¿por qué tan chiquito? ¡Ay, me gusta! Parece que te pasa nada bueno. Vamos, ahora. Y yo, tú me la pasas. ¿Qué pasa ahí? Tú me la pasas, está ahí vendido. ¿Está de organizando a tu equipo? ¡Qué buena falta de ría! ¡Déjame pasar a la pierna! ¡Pasa la pierna! ¡Y agarramos! ¡Uy! ¡Ay, Arch! Recuerda que no se puede arrastrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Para bien, gana! ¡Apíate, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahora sí va, Ernesto! ¡Qué inestabilidad! ¡Para que vean! ¡Ay, no! ¡Ay, se me salió! ¡Dámelo, pásame lo que te pongo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, se me sacó! ¡Vamos! Ahí está, Archie, al rescate de su equipo. ¡Ay, Archie, sí se me arreglaró! ¡Eso, ahí está! ¡Ahora, joderado! ¡Vamos, Archie! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ah, Karia, se está sufriendo! ¡Sí, ya! ¡Suelve! ¡Ahí voy a hacer! ¡Ahora tiene un gran paso! ¡Un gran paso, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Esto! ¡No! ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¡No! ¡No! ¡No fue la putita nada más! ¡Es que ese paso estaba más delante que tú! ¡Ay, pero yo quería intentarlo! ¡Me imagina! ¡Me arriesgué! ¡Me arriesgué, pero no funciona! ¡Pero no arriesgué! ¡Ay, maldito! ¡Pues es que tú y Patito también queriste lo ayudo! ¡No! 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 ¡No!